Todos necesitan atención de la salud. Personas con discapacidades de desarrollo pueden necesitar más recursos para obtener atención de alta calidad. En California se creó la iniciativa Wellness para digerirse a esta necesidad. Con la iniciativa, el Departamento de Servicios de Desarrollo trabaja para asegurar que los californianos con discapacidades de desarrollo disfruten de salud y bienestar. Eso es lo que estamos haciendo. El Departamento de Servicios de Desarrollo está comprometido a mejorar la atención de la salud de las personas con discapacidades de desarrollo. Hoy, como nunca, hay más personas con discapacidades de desarrollo viviendo en la comunidad. Más y más personas necesitan atención de salud. El desafío, entonces, es brindar atención de alta calidad a todos los que la necesiten. Para afrontar ese desafío, el DDS lanzó la iniciativa Wellness con el objetivo de proveer la salud y el bienestar de todos los californianos con discapacidades de desarrollo. La iniciativa ha ayudado a crear proyectos innovadores que promueven los servicios de atención médica, dental y de salud mental de alta calidad para todos los californianos con discapacidades de desarrollo. El DDS trabaja con la iniciativa Wellness para crear colaboraciones entre consumidores y otras personas y las entidades interesadas en estos servicios. Nuestros colaboradores incluyen centros regionales, universidades y entidades estatales y locales. Ayudan a cumplir los objetivos de la iniciativa Wellness con proyectos especiales y capacitaciones para satisfacer las diversas necesidades de salud de las personas con discapacidades de desarrollo. Los 21 centros regionales de California son cooperaciones sin ánimo de lucro que coordinan servicios para las personas con discapacidades de desarrollo. Los centros regionales están elaborando programas que promueven la colaboración entre padres, educadores y administrativos. Estos programas se esfuerzan en mejorar la salud física, mental y dental de las personas con discapacidades de desarrollo. Los centros regionales se concentran en expandir los recursos locales, cómo enseñar a los consumidores a usar servicios de cumplimiento de la ley si necesitan ayuda. También brindan capacitaciones a profesionales de atención de la salud. Enseñan a los proveedores de servicios sobre las necesidades de atención de las personas con discapacidades de desarrollo. Y quitan barreras geográficas de atención de la salud con clínicas de telemedicina, donde personas con discapacidades de desarrollo pueden tener acceso a profesionales que pueden diagnosticar, tratar y dar tratamiento de seguimiento. La iniciativa Wellness también trabaja con varias universidades de California para desarrollar y financiar oportunidades de capacitación para médicos y otros profesionales de la salud. La capacitación se concentra en cuestiones de salud de personas con discapacidades de desarrollo. Otros servicios incluyen una red telefónica especial para médicos. Médicos, enfermeras, farmacéuticos y asistentes de médicos que tratan a personas con discapacidades de desarrollo tienen acceso gratis a este servicio. Con la ayuda de personas interesadas, la iniciativa Wellness ha producido un vídeo que demuestra las prácticas de autoadministración de medicación a profesionales de la salud. El vídeo ayudará a proteger la seguridad de los consumidores que toman medicamentos. Todos los años, el DDS y la Asociación de Organismos de Centros Regionales trabajan juntos en el Foro de Salud y Bienestar. Brinda un foro donde personas de todo el estado pueden compartir información sobre temas de salud importantes que afectan a las personas con discapacidades de desarrollo. Y presentar la información más actualizada disponible. El Foro de Información de Wellness también está disponible en Internet. Este sitio web es un excelente recurso para proveedores de salud, personas que presentan cuidados y familia. Ofrece acceso rápido a una variedad de información como atención médica, capacitaciones de proveedores de salud, así como recursos para familias y proveedores. Financiado por el DDS, coordinado por la Facultad de Medicina de la UCSD y el Centro para el Mejoramiento de la Salud, entidad no lucrativa para la salud pública. El personal de la Iniciativa Wellness del DDS produce recursos para personas con discapacidades de desarrollo y los que le presentan servicios. Los recursos incluyen cosas como publicaciones periódicas sobre ciertos temas de salud y un informe anual de los proyectos de wellness presentes y pasados. Para obtener instancias y publicaciones, póngase en contacto con el DDS. La Iniciativa Wellness también tiene un número al que pueden llamar familias y personas con discapacidades de desarrollo. Si tienen dificultades en obtener la atención de la salud que necesitan, se llama Warm Line o Warm Line for Health Access. Deja un mensaje y alguien lo llamará para dirigirlos a los servicios adecuados. Para ver el sitio web de Wellness, vaya al sitio web del DDS en el www.dds.ca.gov. Después elija Initiatives and Projects y haga clic en Wellness Initiative. La página web principal de Wellness del DDS tiene la información más actualizada sobre proyectos, actividades de colaboración y publicaciones de los centros regionales. California está trabajando para ayudar a las personas con discapacidades de desarrollo a que obtengan servicios de salud física, dental y mental que sean adecuadas y oportunos. Para más información sobre la Iniciativa Wellness, llame a la sección de Salud y Bienestar o visite el sitio web de Wellness, ambos del DDS. La Iniciativa Wellness del DDS promueve la salud y el bienestar de todos los californianos con discapacidades de desarrollo. Yup. La Iniciativa媒 de sciences Barrinos enумé Santa Claras Gracias.